¿Sabías que hay un virus que roba tus datos bancarios? ESET, la empresa de seguridad más importante en la Unión Europea, descubrió un virus troyano denominado Mispado. Este virus se visualiza mediante ventanas emergentes falsas, mediante anuncios de descuentos y cupones que intentan persuadir a los usuarios de Facebook para que abran ese enlace. Se han presentado estos casos en México y Brasil y en Latinoamérica. Al caer en esa trampa, los usuarios son víctimas de robo de sus datos personales y bancarios, porque este virus contiene una puerta trasera que toma capturas de pantalla simulando el puntero del mouse y hace el registro de las teclas pulsadas en el teclado. Esta técnica de los ciberdelincuentes de atacar a los usuarios de Internet con spam es muy común en Latinoamérica para distribuir los troyanos bancarios. Y en el caso reciente, se trata de un anuncio de cupones falsos de McDonald's. En Brasil, se ha observado que el virus se presenta como un reforzamiento para proteger Google Chrome y en realidad, al ser descargado, opera robando los datos bancarios y privados de los usuarios. Las víctimas acceden a un sitio web alternativo donde maliciosamente se descarga un archivo comprimido en formato zip que contiene la instalación del virus troyano camuflado como un cupón de descuento. Y al ser instalado, crea copias modificadas del software legítimo al fin de robar esta información personal. Sin duda, la ciberdelincuencia es una realidad. Por eso tenemos que tomar las precauciones necesarias para proteger nuestros datos e información personal. Tengamos cuidado ante estos falsos anuncios y evitemos abrir enlaces sospechosos. Soy Escarles Mellado y si te gustó esta videocolumna, por favor comparte y síguenos en Gluc.